Esta historia la compartió una suscriptora. Ella está en un punto de su vida donde ha decidido dejar todo atrás para sanar y salir adelante. Esta vivencia no es tan usual, pero podría servirle a alguien que esté pasando algo similar. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Todo da inicio cuando cumplí 17 años de edad. En aquel tiempo, yo había dejado la escuela. Entré a trabajar para ayudar a mis papás en la manutención de la casa. Tengo dos hermanas menores. Así que le ponía muchas ganas para que ellas sí lograran tener más estudios y no quedarse hasta la secundaria como a mí me sucedió. Vivíamos en una pequeña ciudad. Trabajaba haciendo el aseo en una casa de una colonia muy lujosa. Mis patrones me pagaban muy bien. Además, me daban mi desayuno, la comida y hasta alimentos para llevarme a la casa y alimentar a mis hermanas. Todo iba muy bien, hasta que empezó a enamorarme un chico. Él trabajaba en una tienda de materiales. Era ayudante del almacén. Y como ambos terminábamos de laborar entre las 5 y 6 de la tarde, nos veíamos por las noches. Yo estaba muy contenta con él, ya que jamás había tenido algún novio. Y fue cuando mi padre empezó a cambiar conmigo. Le molestaba mucho que Mateo viniera a verme. A veces llegaba muy arreglado y nos quedábamos en la puerta platicando. Pero mi padre decía que podíamos pasar a la sala. Y cuando estábamos ahí, él se sentaba con nosotros hasta que se retiraba mi enamorado. Al inicio pensé que era para cuidarme, pero con el paso del tiempo se había hecho habitual. Y eso me molestaba mucho porque no tenía contacto con mi enamorado. Este aguantaba. No me decía nada hasta que al par de meses me pidió que fuera su novia. Nos besamos y abrazamos y realmente sentía que era muy feliz. Pero cuando mi padre nos vio, se acercó muy molesto y lo empujó. Dijo que esa no era manera de tratarme. Yo le dije que éramos novios y que yo lo había permitido. Realmente no estábamos haciendo nada malo. Pero mi padre se puso furioso y lo sacó de la casa. Yo le reclamé. Le dije que por qué hacía eso. Mi madre salió de la cocina y le conté la situación. Ella le cuestionó a mi padre su comportamiento. Él solo respondió que yo era muy joven para andar pensando en esas cosas. Le dije que estaba a punto de cumplir 18 años y que era perfectamente normal que sintiera un amor por alguien que quería casarme con un hombre y tener hijos. En eso mi padre me dio una buena bofetada y me dijo que no iba a dar el consentimiento para eso. Le dije que después de los 18 años, yo sería mayor de edad y que podría casarme con quien quisiera. Me fui a mi cuarto a llorar. Pensaba que ya había ahuyentado a Mateo, que él no regresaría. Así que resignada me dormí hasta el día siguiente. Temprano salí para la casa donde trabajaba y me encontré a mi novio. Estaba esperándome en una esquina. Entonces lo abracé. Él me dijo que no me preocupara, que se le pasaría a mi papá y si no, pues nos veríamos a escondidas. Así que esa noche fue a hacer su visita, pero mi padre lo sacó de la casa nuevamente. Ahí decidí que me vería con él a escondidas. Pasaron los días y mi padre preguntaba acerca de mi novio. Yo le dije que habíamos terminado. Entonces su cara se transformó, se puso muy feliz y hasta me trató con mucho cariño lo que restó del día. Pasaron las semanas, los meses y yo seguía viendo escondidas a Mateo. Hasta que una tarde mi padre nos vio juntos. Un amigo le fue con el chisme, por lo que rápido fue a nuestro encuentro. Ahí se la balanzó, le dio unos puñetazos que hicieron que sangrara su nariz. Yo le gritaba a mi padre, pero no me hacía caso. Hasta que me metí entre ambos. Mateo no lo golpeó ni nada por el amor que tenía hacia mí. Solo se levantó y le dijo que él me quería por las buenas y que pensaba casarse conmigo. Mi papá le gritó que no lo iba a permitir, que si quería meterse con alguien, que buscara a otra mujer. Me tomó del brazo fuertemente y me llevó a la casa. Ese fue un espectáculo tremendo. Ahora mi padre me vigilaba. Si salía, iba conmigo. Cerraba todo con seguro por las noches. Y siempre estaba atento a mis movimientos. Fue tanto su acoso que Mateo dejó de tener interés en mi persona. Pasó un año y conocí a otro chico. Él era mecánico. Me gustaba mucho. Tenía un lindo cuerpo y ojos color miel. Ese era un trabajo que tenía de medio tiempo, ya que estudiaba una carrera técnica. Y poco a poco nos fuimos enamorando. Hasta que me pidió que fuéramos novios. Lo llevé a la casa pensando que ya tenía casi 20 años de edad. Mi padre aceptaría la relación, puesto que estaba yo en edad casadera. Sin embargo, él se molestó. Me dijo que ese hombre no era para mí. Que él me iba a dejar porque iba a encontrar a otra mujer mejor que yo. Y fue tanto su asedio que terminé con mi novio, el mecánico. Recuerdo que en una ocasión llegó un grupo para tocar en la ciudad. Era una función gratuita. Así que le dije que iría con unas amigas. Mi mamá le dijo que también iría. A él no le gustó. Le dijo que teníamos más hijas y que no las podía dejar solas. Así que llegamos al lugar mis amigas y mi padre. Él estaba algo retirado de nosotras, pero no me quitaba la vista de encima. Nos hacía sentir incómodas. Yo sabía que eso no era normal. Así que decidí hacer algo al respecto. Hablé con mi madre. Le dije que esa situación era escalofriante. Que no era normal, que no era correcto que mi padre fuera tan celoso conmigo. Que no era así con mis otras dos hermanas. Ella me dijo que mi papá me amaba mucho. Y que solo quería mi bienestar. Al cumplir 24 años, decidí que ya era tiempo de tener una relación. Que lucharía por aquella y que me casaría. Así que le acepté una salida a un joven. Él era chofer de un taxi y le iba muy bien. Era decente y no tomaba nada de alcohol. La relación fue oculta totalmente. Hasta que al año, pidió conocer a mis padres y pedir mi mano. Le dije que sí, puesto que ya era una relación formal. Avisé a mis padres que vendría una persona a cenar y que traería a dos acompañantes. A ellos se les hizo algo extraño, pero mi madre arregló muy bien la casa. Y preparó una cena deliciosa. A las ocho en punto, arribaron Víctor, mi prometido, su madre y su padre. Mi papá no tuvo más remedio que comportarse. Y más cuando mi futuro suegro se veía rudo. Era un ranchero de hueso colorado. Acordamos que nos casaríamos en julio, así que faltaban únicamente siete meses. Yo estaba muy emocionada. Esa noche, mi padre se molestó mucho conmigo, que fue bajo lo que hice. Que de seguro yo tenía relaciones con él y que era una cualquiera. Esas palabras me encendieron. Le dije que lo que hacía o no con mi cuerpo era cosa mía. Que si bien yo vivía en su casa, era porque casi todo mi sueldo se lo daba para pagar los servicios y apoyar con los gastos de mis hermanas. Que era mi papá, pero que no era mi carcelero. Me dio una fuerte bofetada y se fue de mi habitación. No sin antes decirme que me iba a arrepentir. A la semana empecé a sentirme cansada. Tenía dolores de cabeza y sentía que quería estar a solas todo el tiempo. Cuando iba mi novio a verme, le decía que necesitaba descansar, que me sentía muy agotada. Todo me molestaba y además, cuando estaba en mi habitación, no podía dormir. Me costaba mucho trabajo conciliar el sueño y eso hacía que me sintiera aún más cansada y malhumorada. También empecé a notar que mi estómago crecía. Como si hubiera comido mucho, parecía que tuviera tres meses de embarazo. Le dije a mi madre que tal vez tenía colitis o algo por el estilo. Mi patrona muy amable me llevó al médico, pero este no encontró nada raro. Me dijo que estaba inflamado, tal vez, por el esfuerzo de cargar cosas pesadas, pero que todo se veía bien. Llegaba a la casa de mis padres y todo como que se reiniciaba. Estaba, estaba harta de esta situación. Empezamos con los preparativos de la boda y empecé como a perder el interés, como que me daba igual todo. Incluso al estar con mi futuro marido. No, al grado de que él me preguntó si todavía quería casarme con él. Yo le decía que sí, pero mi actitud decía otra cosa. Una tarde me invitó a comer a casa de sus padres. La señora era una mujer muy creyente en la brujería. Incluso me dijo que le habían enseñado a hacer ciertas cosas nada elaboradas. Ella, al ver mi estómago y comparándolo como cuando era antes, me dijo que yo tenía algo malo. Iba a prepararme un té con unas hierbas que tenía en su jardín, porque de verdad que esa señora era una mujer ya lista para la acción. Arrancó ruda, epazote y no sé qué otras hierbas más. Hirvió el agua y me hizo la infusión. Me dijo que la bebiera completa. Así lo hice. Dije, son hierbas, no creo que me suceda algo malo. Como a los 20 minutos, fui directamente al baño a devolver el estómago. Ella fue detrás de mí y me dijo que no jalara el inodoro. Yo, al tenerlas arcadas, cerré los ojos por el esfuerzo. Y cuando los abrí, vi algo terrible ahí. Parecía que era como un excremento. Emitía un olor fétido y hasta parecía que se movía. Yo no sabía ni qué hacer o decir. Ella lo vio y me dijo que tenía un trabajo muy fuerte, que alguien me estaba haciendo mal y que era necesario quitarlo. Así que me dio unas oraciones y me dijo que hiciera un tipo ritual. Que si con eso no se me quitaba, me llevaría con una señora que conocía. Esa noche dormí muy bien. Y a la mañana siguiente, empecé a hacer lo que mi futura suegra me había indicado. Pude notar que mientras mejor me sentía, mi padre enfermaba. Tenía dolores de cabeza, dolores de cuerpo e insomnio. Cuando llegó el día de la boda, él no me quería entregar en la iglesia. Pero mi madre habló con mi papá. Le hizo entender. Esa tarde, mi padre se sinceró conmigo. Me dijo que me quería mucho y no quería que me fuera de su lado. Que había hecho un trabajo de brujería para que me fuera desenamorando de mi prometido, pero que lo sentía mucho. Que tenía celos que hiciera mi vida, porque tal vez estaba enfermo de la cabeza, pero que quería que fuera feliz. Así que después de la plática, me entregó en el altar. Poco a poco, mi papá empezó como a vejentarse. Ya no era el hombre que conocí. También empezaba a celar a mis hermanas, pero yo no lo permitía. Pienso que tal vez sí estaba enfermo. No sabía distinguir del amor de un padre con la obsesión. Y si bien ahora estamos tranquilos, mi suegra me da unas limpias y también a mis hermanas, solamente por las dudas. Gracias a la suscriptora por la confianza. Esperando que te haya agradado este relato, te invito a suscribirte para que más personas como tú disfruten de relatos originales. Nos escuchamos pronto. Y tú, ¿vives con el miedo?